Después de terminar las grabaciones de esta tarde, Crotchara y Uner Sanchara salen juntos a comer una deliciosa pizza. Su comida. ¡Bon apetit! ¿Por qué demonios es que...? Siento que hay algo en él. Se parece demasiado a... ¡Quédate! Vaya, vaya. ¿Quién tenemos aquí? ¿La mariguita consiguió pareja? ¡Qué bonito! ¡Cállense la boca, imbéciles! A ver, chicos. ¿Qué tal su pizza de pareja y de amor? ¡Sí, a ver qué tal! ¡Hey! ¡Sí, qué rica! ¡Mmm, sí, muy buena! ¡Pero qué delicia! ¡Gracias por invitar, parejita! Awww, la niñita se enoja porque quiere defender a su novia. ¡Yo no le tengo miedo a tu cara de exorcista con bajo, por supuesto! ¡Wooow! ¡Ya cállese la maldita boca! ¿Quién quiere una paliza? ¡Chara! ¡Chara! ¡Déjame la pesta! ¡Déjame la pesta! Chara, ¿estás bien? Chara Ya está, ya pasó Ya, ya No, tú no lo entiendes ¡Suéltame! ¡Chara! No, tú no lo entiendes ¡Señor! ¡Gracias! ¡No, tú no lo entiendes! ¡No, tú no lo entiendes! ¡No, tú no lo entiendes! ¡Suscríbete al canal!